¿Cómo está la gente que nos está viendo? Atrás de la batalla, que nos divide, estamos aquí en un nuevo video de Goldress viendo el partido de Chivas vs Pumas la ida de los cuartos de final, ya todos los de arriba, es decir el 1, el 2 y el 3, que en este caso es América Monterrey y Tigres ya jugaron sus partidos ninguno, al parecer creo que ninguno ganó, entonces esperemos que Pumas tampoco gane que hoy sea un buen partido para Chivas, sea un buen partido en el que Chivas al menos logre irse con un gol de ventaja a CU porque no sé que tiene la pues ahora sí que no sé que tiene el estadio olímpico universitario que cada vez que se juega algo ahí y van en marcador adverso, sacan su garra, sacan su espíritu y este y pues remontan los partidos ¿no? Cruz Azul es especialista en eso y pues bueno vamos a reaccionar ¿quién pendejo? ¡pégale! 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 ¡no mames! ¡no puede ser! ¡no mames! ¡no wey! ¡no mames! ¡no mames! ¡no mames! ¡no! ¡qué pendejo está ese wey! ¡ese wey está bien pendejo! ¡no mames! ¡que madame! ¡no mames! ¡tenía todo! ¡ positivo! ¡brañame a dos! ¡pégale! ¡yo vale una pestaña! ¡e! ¡no mame! ¡no mames! ¡io mames! ¡no! ¡pégale! ¡a pidan un puto otrañazo! ¿Cómo me callan que hagan eso? Ay, no puede ser No, güey, no puede ser No puede ser Tenía todo Ya vamos dos, cabrón Ya vamos dos caras y ninguna Pero llegan esos gatitos Y ahí luego, luego el gol, cabrón Siempre es lo mismo con este equipo mediocre ¡Gol! 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 ¡No! Ya era hora, ya era mucho ¡No! Ya Ya, 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 ya era Tiempo de meterle gol a estos gatitos ¡Ya, ya, ya! ¡Por fin! No mames, la falló sola, güey La falló sola, bro Perdón, perdón, perdón si me fui Pero es que ando haciendo una tarea O estoy aquí o estoy allá No puede ser, nos perdimos el... Bueno, igual que bueno porque Igual no hubiera reaccionado Hubiera estado medio feo que Que no hubiera visto el gol Así que pues Que bueno que la falló Ya se lesionó Julio Yo voy a seguir haciendo tarea Pues se acaba el primer tiempo Van ganando las Chivas Uno por cero En contra de los gatitos de CU Y pues bueno Este, la verdad es que Hemos dejado ir Tres claras de gol Bueno, más bien creo que Hemos tenido este Tres Hemos tenido tres oportunidades claras De las cuales solo hemos metido Una ¡Ja, ja! No, cuatro de las cuales Solo hemos metido uno Entonces pues A ver como se pone el segundo tiempo Este, el chiste es esto El chiste es irse con uno O dos goles de diferencia Aunque yo la verdad No estaría muy confiado Porque en CU Estos cabrones Sacan su Su raza Su espíritu Y Remontan Entonces pues Bueno Otra regresamos Bueno damas y caballeros Estamos Ya empezó el segundo tiempo De la América Digo de la América Ya empezó el segundo tiempo De El Chivas Versus Pumas La ida de los cuartos De final Y pues bueno Este Pues ya Aquí seguimos reaccionando Puta madre Ya van a meter A ese pendejo No mames Míralo Allí está El idiota ¿Cómo? No mames Allí está Güey Allí está Otra vez Otra vez Van a meter A ese güey Como me tiene Hasta la madre Ya ese güey Hasta la madre También Pau Noach Por aferrarse A meterlo Güey No mames Güey Oh no 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 mames Güey Y para los pendejos Chivarmanos Que todavía lo defienden Con todo respeto Están bien pendejos Neta ¿Y saben qué es lo peor? Yo pensé que después De la falla de Pumas Yo pensé que después De la falla de Pumas Yo pensé que ya No iba a haber más gente Que ya Que ya los chivarmanos Iban a Abrir los ojos Pero no güey Todavía hay gente que No mames No puede ser No puede ser No puede ser No mames No mames Güey No güey No mames Iba a ser un golazo Ya van dos postes No puede ser Güey Lo único que hizo en Chivas Fue bajarse los Los pantalones Para que se le vieran Las nalgas Es lo único que ha hecho Ese pinche jugador Obviamente Tiene hasta la madre Ah es malísimo Es malo 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 Mira mira Ahí está Ahí está En vez de pelear En vez de entrar Esquina No güey Y si mete gol Ya vete Lárgate Ya No Todavía hay chivarmanos Que lo defienden Chivarmanos Retrasaditos Porque esa Yo siento que es la palabra Retrasaditos En cuestión Perspectiva Que defienden A este cabrón Oh mames Ah no Marín No cabrón No güey No puede ser Puta madre güey Chingada madre Teníamos todo güey Este partido Es para que se haya Resuelto 5-0 Y valió madres güey Chivarpro No güey Si era mano güey Como no va a ser mano No Si La neta No güey Si Si era mano Si 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 era mano güey Si si Yo digo que si era mano güey No mames Estás así güey Estás como el Naruto güey Epale Pelejito Ahí está Ahí está pendejito Míralo 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 No güey No No Pinche Alexis Venga pendejo Me caga ese güey Tenía todo para hacer Ay Y luego Osvaldo Es un jugador tan diferente Eso No mames Por un tiro ya Ya güey Ya 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 Convóquenlo a todos lados güey Llévenlo al Real Madre Por un pinche tiro Que ni siquiera fue gol Mames Que jugador tan malo es Alexis Venga Tan malo Jugador promedio Pues les ganamos a los gatitos Uno por cero La verdad es que Si me siento Algo inconforme Porque Híjole Como poder decirlo Pues la verdad siento que Debíamos de ganar por más Debíamos de ganar por Yo considero que Arriba de dos goles Fácil Si tenía Si tenía chivas Para meter Pero bueno Todo se define En la ida A Ceú Veremos Si es un partido Interesante Aún estoy viendo Si vamos a ir La verdad no creo Pero Este Pues vamos Y pues Muchas gracias Damas y caballeros Por ver este video Comenten Y suscríbanse Y suscríbanse Denle un pedacito De like Y pues Acuérdense de Seguirme en todas Mis redes sociales Y seguirme en mi canal Principal Gaelomoso Les mando un fuerte beso Bye bye Bye